El padre que le dice a la hija, mira lo que te han traído los reyes, el último disco de Leticia Sabater. Y dice la hija, ¿no había carbón? ¿Qué Antonio? ¿De vacaciones? Y dice, sí, sí, nos vamos por la mañana muy muy temprano, con la fresca. Dice, no, mi cuñada esta vez no viene. Este hombre que está viendo el fútbol y le dice a la mujer desde la cocina, Paco, quita ahora mismo el fútbol y ve a tirar la basura. Y dice Paco, cualquier día voy a coger la puerta, va a coger la puerta y qué, y qué. Dice, no, y la voy a pintar, que le hace falta un pintadito. Voy, Paco, y voy. Paco, ten cuidado, que hay gente que te dan la vida y otras te la chupan. ¿Tú qué dices? Las que la chupan, las que la chupan.